¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Jonathan Estrada, estoy acompañado de mi compañero, amigo y socio, Sergio Masté. Lo mismo aquí atrás, Carlos Guillén. Ya tiene frío, yo creo, porque van a andar con chamarrito. Hoy cumplimos, precisamente, 17 años de haber iniciado esta... Pues esta bonita aventura que terminó por ser gran parte de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien, yo no tengo que estar como Carlos acompañado. No, no fue una aventura, yo pienso que fue algo que tú andabas tramando de este buen joven, ¿no? Hacer algo diferente a los demás. Y al final de cuentas, nos subimos a la carretera de la tecnología. Así es. No pudimos quedarnos allá parados, tenemos que subirnos y... Lo que empezamos con un semanario, estamos convertidos ya en una televisora, ¿no? ¿Charlie, cómo estás, Charlie? ¿Qué tal? Mucho gusto, muy bien. Agradecido de estar con ustedes en esta transmisión. Y sí, me tocó igual subirme al barco de la tecnología y, pues, es lo que es el futuro de ahora. Creo que hoy día tenemos la juguetud de Carlos, ¿no? La juguetud que es la tecnología que nos apoyamos. Pues ni tan chavito, ¿cuántos años tienes, Carlos? 27. Ah, sí, está chavito. Sí, está chavito. Por lo menos más que nosotros, sí. Yo cumplo mañana 43 años. Su servidor 49, ya voy llegando al quinto piso, diría unos amigos. El más viejo era Pico de Gallo, ¿verdad que ya...? No, fíjate que... ¿O no tú eres más grande? No sé, el más grande Pico cumplió en marzo apenas 49. Pues estamos deambulando en las calles de Cancún. Es una manera de poder presentarnos con ustedes con este video de aniversario. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Hemos logrado evolucionar muchísimo. Recuerdo perfectamente las primeras ediciones que tuvimos, que hicimos de la revista Contrapunto. Una revista que causó mucho escosor en el ámbito político aquí en Quintana Roo, en el estado de Quintana Roo, en México. Porque decíamos cosas que otros no decían. Que otros callaban y nos esperaban cada semana. ¿Con qué nos van a sorprender? Efectivamente. Estaba en el gobierno Joaquín Hendricks Díaz. Correcto. Nosotros salimos a la luz pública un 8 de abril del 2002. Justo cuando el Tribunal Federal Electoral le dio el triunfo a Juan Ignacio García Salvidea, el famoso chacho. Que entró en una controversia porque había competido contra Víctor Viveros, el PRIista. En aquellos tiempos en el que PRI tenía el poder, la hegemonía en los ayuntamientos. Y que era muy difícil ganarle. Recuerdo perfectamente que chacho venía con un antecedente. Porque fue el primero que gana un distrito federal electoral en Quintana Roo. Por el Partido Acción Nacional. Él originalmente, sus inicios políticos fueron en el Partido Acción Nacional. Y chacho, al no ser nominado por el Partido Acción Nacional como candidato a la presidencia municipal. Que eligieron a Rodrigo Tello. A Rodrigo Tello por el PAN. Se sale del PAN, se une al Niño Verde y logra el consenso de muchos ciudadanos priistas, perredistas, panistas. De todos los partidos políticos los logra conjuntar en una realidad política que ya se veía venir. Y que ya estaba existiendo incluso desde hace muchos años. Pero que se empezaba a permear más en nuestro país. Que era precisamente cuando la gente decidía votar por el candidato y no por el partido político. O sea, era ya el inicio o lo más notable de la degradación de los partidos políticos. Que ahora es muy tangible. Aún con todo y morena, como partido político, definitivamente no le va a alcanzar, yo creo, la popularidad que le ha generado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para poder quedarse con todos los distritos. Por lo menos en Quintana Roo que se juegan 15 distritos electorales. Y en aquel 2002 también recordemos que un aliado del Verde Ecologista era el PAN. Y que habían llegado a la presidencia de la República a Vicente Fox, ¿no? Efectivamente. Bueno, fue precisamente ahí donde se da la coyuntura de Juan Ignacio García Salvídea. Porque en el año 2000 Vicente Fox gana la presidencia de la República. Aliado, el Partido Acción Nacional con el Partido Verde Ecologista de México. Es correcto. Y es precisamente en esa elección cuando Juan Ignacio García Salvídea le gana el distrito 3. Si no me equivoco, en aquel entonces era el distrito 3. Ahora es el 1. federal al PRI, al PRIista Juan Carrillo Padilla. Que fue el que compitió contra Juan Ignacio García Salvídea. Es correcto. Le gana Chacho de manera arrolladora. Y entonces la relación de Juan Ignacio García Salvídea con el Niño Verde pues era muy reciente y muy estrecha. Ya para el 2003 cuando compite para la presidencia municipal de Benito Juárez, lo que es la ciudad de Cancún. Pues obviamente ya el Chacho tenía una muy buena relación con el Niño Verde. Y pues son hombres de negocio los dos. Exacto. Entonces supieron arreglarse, supieron entenderse, ¿no, Charlie? Charlie, estás durmiendo. No, no, aquí estamos aprendiendo, escuchando lo que usted dice un poco de la historia. ¿Y en aquel entonces el PRD compitió Gastón Alegre? Gastón Alegre fue el candidato también por el Partido de la Revolución Democrática. Y al final de cuentas se decide la presidencia de Benito Juárez en el tribunal y por primera vez llega la oposición a gobernar Cancún, ¿no? Efectivamente. Fue el primer triunfo de la oposición. La primera vez que le rebatan al PRI la presidencia municipal de Benito Juárez, Cancún. O sea, fue la primera ocasión. Ahí fue cuando nacimos nosotros. Un 8 de abril. Un 8 de abril. Precisamente, obviamente, muy novatos todos nosotros, muy, muy novatos. Yo recuerdo perfectamente que no teníamos la información de que el tribunal iba a determinar el 8 de abril, precisamente el 2002, si Juan Ignacio continuaba con el triunfo que ya se le había dado el YECRO, que era la primera autoridad electoral en aquel entonces. Claro. Y estaba la controversia. Entonces, el tribunal federal le otorga el triunfo en el 8 de abril. Y nosotros, precisamente, salimos con una portada donde decía sin gobierno Benito Juárez. Exactamente. Y en la portada, la imagen que llevábamos era de una caminata que estaban haciendo en una de las calles de la ciudad. ¿Te acuerdas que en aquel entonces empezaron a hacer las caminatas para exigir el triunfo de García Salmidea? Así es. Pues bueno, eso fue un referente de los inicios. Sergio Masté ya había trabajado durante muchos años en varios medios de comunicación. Sí, fíjate que empezó a trabajar en el 90 con novedades de Quintana Roo, después me fue al Pendulum Semanario de Lorenzo Pacheco, después ya me fui a la Crónica de Cancún, que en aquel entonces se decía que era de Joaquín Hendrix, ¿no? Que igual, justamente fue el año en que se fue a la quiebra, en el 2002. Pues fue, primero lo compró Mario Villanueva a Madrid cuando era gobernador y cuando gana Joaquín Hendrix Díaz la gobernatura. Hay una referencia periodística ahí que dice que se la vende a Joaquín Hendrix Díaz, que Mario Villanueva después en una carta denuncia que no se la pagó, ¿no? Que se la robaron, ¿no? Que se la robó. Se la robaron. Y bueno, eso le tiene precisamente su oficina, ¿no? Sí, en ese espacio. Y en el 2002, justamente cuando se arrastra las puertas, la crónica es cuando nos surge el Contrapunto. Unos meses con antelación, ¿no? 8 de abril, así la crónica se arrastra completamente en junio, unos 3-4 meses después. Y ahí fue el inicio de la aventura de Contrapunto, que empezamos en Barrio Maya. ¿En la comunidad es que en Barrio Maya? Sí, con nuestra amiga Lupita Parera, que le mandamos un saludo. Ella está en San Diego, creo que está en Estados Unidos. En casa de Lupita, ¿no? Ahí en casa de Lupita empezamos. Eran tiempos difíciles. El internet apenas fluía en México de manera muy lenta. Cobraban, me acuerdo perfectamente, 60 pesos la hora de internet. Lentísimo, por ejemplo. Que era súper lento. Entonces, esa hora se convertía en 15 minutos realmente, ¿no? De lo que es la velocidad del internet de ahora. Eran 10, 15 minutos realmente. Entonces, fue muy complicado. No teníamos dinero para empezar. Teníamos ahí algunos ahorros. Que fue con lo que empezamos. Y pues obviamente eso nos enseñó principalmente a valorar el esfuerzo de una nueva empresa. Una nueva empresa que no se antojaba nada fácil. Porque además, nuestro sentido crítico, nuestra forma de hacer periodismo, pues no le gustó al sistema. Un sistema priista que estaba acostumbrado a tener sometido a los medios de comunicación. Tan es así que, bueno, pues fue precisamente en ese gobierno cuando despiden a los trabajadores de la crónica de Cancún. A todos los reporteros, periodistas, editores. Y se arma toda una manifestación, ¿no? Porque no les querían pagar. Sí, sí. Terminaron pagándole. Creo que a algunos les quedaron a deber todavía, ¿no? Más del 50% del personal de aquel entonces no se les pagó ni un quinto. Entre ellos tu servidor. No te pagaron tampoco. No te pagaron tampoco. Pero tú también, porque estabas ahí liderando todo. Alguien tenía que tomar la estafeta para ayudar a los compañeros a tratar de recuperar algo. Pero fue una aventura muy... Te queda como experiencia, ¿no? Sí, claro. Y al final de cuentas, digo, yo creo que el de haber entrado, haberte conocido para hacer contrapunto, igual fue un gran reto para mí a lo personal. Porque nunca había estado a cargo de un proyecto como el que tú traías sin mente. Sí, nos costó trabajo. Me acuerdo como Manuel Cruz, ¿no? Sí, Manuel Cruz Procesos, que también le mandamos saludos. Él era tu compañero que ayudaba a diseñar todo. Era mi compañero. A diagramar. Sí, me acuerdo cuando me encargaste el logotipo. Nos sentamos y platicábamos. El nombre es este, el eslogan este. Y ya, yo como no lo me senté y empezamos a crear. Me acuerdo que los primeros logos que te llevé te vieron en color rojo, gris. Y me dijiste, no, no, verde. Sí. Y convertimos en verde todo. Y que todos pensaban precisamente que la revista era de Chacho. Por el verde. Después Eduardo Sadot le engaña al pobre de Joaquín Gendriz Díaz, el gobernador. Porque no encontraba el señor vocero del gobernador. No encontraba cómo excusar el que Contrapunto siguiera publicándose. Y le vende la idea a Gendriz Díaz que el dueño de Contrapunto era Carlos Cardín, el expresidente municipal de Cancún, de Benito Juárez. Le vende la idea que Carlos Cardín era el dueño. Y eso hace que Gendriz se siente con Carlos Cardín a negociar. Y pues Cardín, encantado. Él estaba prácticamente en la banca política, asesorando y haciendo cosas para la iniciativa privada, pero no estaba en la jugada. De ahí surge el que Gendriz, dentro de la negociación que tuvo con Cardín, Gendriz lo nombra a su representante en la zona norte. En la zona norte, es correcto. El representante ha gobernado en la zona norte y lo vuelve a revivir. Lo vuelve a revivir. Creo que fue hasta aspirante a diputado local nuevamente o presidente, no recuerdo muy bien. Pero entra otra vez a la palestra. Gracias a Eduardo Sadoz que le mintió al gobernador de esa manera, ¿no? Al entonces gobernador. Sí, después que estuvimos en Barrio Maya, ¿te acuerdas que nos fuimos a San Antonio? Sí, a una casa de Palapa. Una Palapa que tenía. Es que fue complicado realmente poder empezar contrapunto. Fue muy complicado económica y físicamente, porque eran trabajos muy arduos. No tenía dinero para poder pagar un repartidor, por ejemplo. Y las 2.000 revistas que se editaban, que precisamente al principio las imprimimos en la crónica, las 2.000 revistas que se editaban, las distribuíamos en todo el estado. Primero, las distribuía yo solo. Sí, 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 es verdad. En un fiesta icon que había... Un azul. Un azul que había comprado, que por cierto le dejé de pagar a la financiera durante siete meses. Casi me lo... Casi. Me lo quitan. Este... Y yo repartí en todo el estado. Me cruzaba... Desde el lunes en la madrugada, ¿no? Desde el lunes en la madrugada a las... Me entregaban la revista el domingo, la crónica. Y yo el lunes a las 3, 2, 3 de la mañana me podía repartir la revista en todo Cancún. Conocía algunos domicilios particulares de políticos y se los llevaba, se los dejaba ahí debajo de la puerta. Los dejaba en oficinas de gobierno, en las cafeterías. En aquel entonces no se regalaba el periódico. No como ahora. No, no, ahora ya lo regalan, ya. Pues porque ya nadie lo compra, entonces obviamente tienen que regalarlo, por lo menos para que lo lean, ¿no? Bueno, entonces pues obviamente yo siempre pensaba, siempre tenía la idea de que un medio de comunicación no debería de venderse, debería de ser gratuito. Porque para eso vendes publicidad, para poder obviamente sostenerlo. Entonces, ¿para qué le vas a vender a la gente si tu objetivo es informar? Entonces tienes que tener forzosamente la facilidad de hacerle llegar a la gente la información sí que le cueste. Y ve cómo es el destino, cómo es la vida, porque al final de cuentas así terminó siendo. Así terminó siendo, ya es gratis. Y esa fue la tónica de Contrapunto. Toda la vida desde su existencia fue regalado, fue entregado a manos de las personas, ¿no? Y, bueno, pues obviamente los temas eran muy escabrosos para la clase política, porque pues por todo lo que difundíamos que era una información digamos que clasificada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en muchos lugares, como en Cozumel, por ejemplo, o en Chetumal, los alcaldes o secretarios mandaban a su asistente o su chalanda, quien sea, mandaban a recoger la revista a todos los escritorios o los revisteros donde las distribuía, las mandaban a recoger para que no sea leída. Razón por la que una vez tú, Mohamed, si no mal recuerdo, tuviste que repartirlo de manera personal, ¿no? En Cozumel. En Cozumel, bueno, fue cuando me metió a la cárcel Gustavo Ortega Joaquín, que era presidente municipal, porque no le gustó la portada donde él salía. Y me mandó a detener con el director de la policía. Estuve detenido 25 horas. Primero estuve en una celda aislado, con un rabo peligroso, con el que me tuve que agarrar a golpes, por cierto, porque tenía él la consigna de golpearme. Y después ya me pusieron en el área de consignados. 25 horas estuve. 25 horas. Y la idea de Gustavo era que estuviera tres días, porque me detuvo un sábado, 18 de noviembre. El domingo no trabajan los jueces, por lo tanto no me podían liberar supuestamente. El lunes era 20 de noviembre, día festivo. Entonces él quería que yo saliera hasta el martes. Digo, finalmente yo supongo que la prudencia o la presión política le ha de haber hecho recapacitar y el domingo a mediodía me soltaron. Estaba Félix en aquel entonces en la... Félix era gobernador. Gobernador, ¿no? Félix era gobernador. Sí. Que por cierto, eso derivó a que yo saliendo, me fui a la Ciudad de México, me recibió directamente el Ombudsman de México, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Soberanis, aquel entonces. Y él extrajo el caso, se hicieron las investigaciones y al siguiente año, un 12 de octubre del 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos arrojó una recomendación severa para el ayuntamiento de Cozumel, para el gobernador del estado, Félix González Canto en aquel entonces, para la entonces Procuraduría de Justicia, porque dentro de las investigaciones que había hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resulta ser que la policía ministerial, en aquel entonces, policía judicial, la Procuraduría en general, vaya, no había hecho ni la más mínima investigación por las denuncias presentadas en contra del ayuntamiento, del presidente entonces, Gustavo Ortega, y el director de la policía, ¿no? Entonces. Perdón, tu caso creo que fue uno de los primeros de las agresiones a la libertad de expresión de México, en Itanarrao, ¿no? Sí, efectivamente. Que fue para, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el doctor Soberanes. Efectivamente. Y fueron buenos años, fueron años de aprendizaje, fueron años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucha fe, sobre todo, porque la propia familia no creía que, este, mi propia familia no creía que llegara a ser exitosa esta empresa, pero veían, pues todo el esfuerzo que le poníamos, o sea, ¿te acuerdas? Tú salías de trabajar, y te ibas a contrapunto, y luego, y luego salías de contrapunto, y te ibas a trabajar, y entonces, eran friegas, ¿no? Eran fines de semana muy largos para nosotros, trabajamos, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Para que te podieras ir a distribuir el lunes, lunes, martes, miércoles. Y en el 2003, se une mi amigo, a quien yo quiero mucho y aprecio, y respeto, Francisco Cervera, mejor conocido como Pico de Gallo, quien estuvo, pues, largos años, este, muchos años como socio de Grupo Contrapunto, hasta el, hasta diciembre del 2016 que, que deja la empresa, y este, ahorita creo que está trabajando con Rangel, el ex vocero de Borja, y dejó la empresa y, pero con él, yo creo que, que a él le debo, en gran medida, también el éxito de Contrapunto, un hombre muy serio, muy prudente, muy sensato, y que me dio mucha, mucho impulso, mucha fuerza para poder continuarlo, ya tuve muy buenos, muy buenos compañeros, Ariel Padilla, que está ahorita trabajando en Puerto Morelos, él también fue un, un gran compañero, y por supuesto que, pues, todos los que han estado trabajando en Grupo Contrapunto, han sumado, han sumado bastante, y hay algo que yo siempre he dicho es, que, que esta empresa se caracteriza por ser una escuela, para, para muchos que, que llegan en blanco prácticamente, prácticamente en blanco, y se van, y se van aprendiendo a los conocimientos, si uno de los buenos casos, me acuerdo, es de Miriam Gómez, una niña que empezamos a enseñar en Bosque San Miguel, ella era guardia de seguridad de Soriana, y nosotros la, la invitamos a trabajar en Contrapunto, en la revista, si, si, se le enseñó, y la lea, y es reportero, y es reportero, y es reportero, es que trabaja en el puerto, ¿no?, con cual otra, 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 otra persona, una, Johnny McCoy, una, Guadalupe Camacho, esa, 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 también ella, ella empezó con nosotros igual, y así podemos mencionar a varios, a Alex Pesa, en Chetumán, él era camarógrafo del sistema Quintana Rooense, y, y yo le invito a escribir, él me dice, no, pero es que yo nunca he escrito, le digo, tú escribe, y nosotros te corregimos, y ahora, pues, es un periodista independiente, Juan Emilio Calzón, sin, que en paz descanse, Juan Emilio Calzón, para los que no saben, este, fue un periodista muy reconocido, muy connotado en Quintana Roo, y un gran amigo mío, él nunca había escrito, nunca había escrito en ningún medio de comunicación, él siempre había hecho radio y televisión, nada más, y cuando yo voy a lanzar Contrapunto, en el 2002, lo invito, estaba platicando con él, estaba chateando, en aquel entonces se chateaba en el, en el, este, en el Messenger, en el Messenger de Hotmail, ahí se chateaba, entonces estaba chateando con él, y le estaba platicando que yo voy a sacar la revista y todo, pero que no sabía cómo ponerle, y me dice, pero, ¿tienes alguna idea? Le digo, sí, quiero una palabra que diga punto, o, 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 o una frase, que en su conjunto, diga punto, pero que sea corta, para que sea fácil de aprender, este, código punto, punto y coma, así empezamos a divagar, y entonces él me dice, ¿y por qué no le pones Contrapunto? Ah, caray, Contrapunto, yo sabía que Contrapunto era una nota que iba en Contrapunto a las demás, una nota musical, pero también tiene una connotación respecto a, a, a la información, es, 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 es un, es un debate, es decir, en contra, este, o en Contrapunto de la información o del debate de, de otra persona, y, y me dice, y, y el nombre, además de que es fácil de aprender, pues, va a ser, digamos, que el referente de la línea editorial que, que tú quieres marcar en, en la revista, y así se quedó, y así se quedó, Contrapunto, Contrapunto, y él me dijo, y si le entro a Contrapunto, y empezó a escribir en Contrapunto, que me decía, es que, yo nunca he escrito, y bueno, así como hablas en la radio, que era muy, muy, muy querido, muy popular, por, por su estilo de hablar, así como hablas así, igualito a Cielo, no pasa nada, y, y así se quedó. Sí, y que los que hemos mencionado son algunos de los que hemos formado, y así hemos hecho a varios chavos que ahora trabajan en otros medios, y el último fue el camarógrafo que está en el canal 10. ¿Cómo se llama? Ah, este, Joel. Joel. Joel, el que ingresó con nosotros el año pasado, se salió con nosotros y ya se fue a, pero aprendió aquí. Aprendió allí, él llegó sin saber nada, nos fuimos enseñándole, y ya tuvo la oportunidad de irse y se fue al canal 10. Y lo que siempre hemos dicho, en Contrapunto, siempre es muy fácil acceder, lo difícil es permanecer, porque no todos nos aguantan el trote, ¿no? La exigencia, por cumplirle a los que nos ven, a los que nos leen, ¿no? Siempre hemos manejado un código de ética, que es muy difícil de creer en este ámbito, y sin embargo, nos orgullece poder conservarlo, ¿no? Que es el hacernos un trabajo con honestidad, con el mejor profesionalismo que podamos impregnarle, y sobre todo, no vender nuestra línea editorial. Nuestra línea editorial es impecable, y así la hemos mantenido durante mucho tiempo. Vendemos publicidad, sí ayudamos también, hemos sembrado semillas ayudando a gente que ha querido ascender en el poder, creyendo nosotros que realmente, pues es alguien que honorablemente cuando llega al poder, pues va a hacer lo que promete. Entonces le hemos apostado a gente de esa manera, y bueno, en muchos casos, en la mayoría de los casos quizás nos han pagado mal, porque luego hasta nos retiran el habla, con Mara Lezama, yo llegué a pensar que Mara Lezama iba a ser una buena presidenta municipal, y ve decepción que tenemos, o sea, realmente no, ella no es presidenta municipal, es un gerente más, como lo fue Pablo Carrillo en la presidencia municipal de Cancún, o sea, no está gobernando, no toma decisiones. ¿Está siendo manipulada? Ella está siendo manipulada por sus propios intereses, y por los intereses de con quien pactó para llegar al poder. Desafortunadamente tenemos en Cancún a una alcaldesa que no es que no sepa, sino que no quiere aprender. Que el primer sustito que le dieron, la primera llamada que le dio alguien amenazándola de muerte, con nuestro dinero agarró y se compró camionetas blindadas para andar por toda la ciudad, ella, una a ella, otra a su esposo, otra a sus hijos, y con el dinero que nosotros, con lo que nosotros pagamos nuestros impuestos. Pero es la ventaja de ser alcalde, ¿no? Porque un ser humano común y corriente no puede tener esa facultad. No, pues ahora probaron con lo de la policía auxiliar, ¿no? El que tiene dinero puede pagar el guardia de seguridad privada, los pobres ahí, o la gente que no tiene esa posibilidad, pues no va a poder. Efectivamente. Pero es una manera también, bueno, ya lo mencionó el regidor independiente Isaac Canic, ¿no? Es una manera de vender la seguridad, de adquirir unos recursos, pero también al mismo tiempo, si un empresario afina a la presidenta municipal o a quien sea, tiene escoltas de seguridad pública, de la policía municipal o estatal, pues es una manera de decir, no, pues me contrató, lo contrató, está pagando por ellos. Entonces la gente no va a saber quién sí y quién no realmente está pagando. Exactamente. ¿Sí me explico? Porque obviamente cuando empezó el gobierno en el 2016, el gobierno del gobernador Carlos Joaquín, pues se retiraron todos los escoltas. Eso fue lo que se dijo, Jonathan, pero hace unos días compareció el secretario de seguridad pública ante el Congreso del Estado y dijo que hay más de 100 ministeriales cuidándole, cuidando empresarios. O sea, todavía hay gente designada a cuidar empresarios y seguramente no obtendrán ningún peso por ellos. Sí, seguramente. Pero bueno, son 17 años de informarles como, primero como revista, estuvimos desde el 2002 hasta el 2013 como revista. En el 2013 tuvimos la oportunidad de ser diario contrapunto. Y en el 2014 iniciamos la fundación del proyecto Cancun Channel. Que también no nos creían. Sí, no nos creían tampoco. Y decían que estábamos gastando nuestro dinero a lo tonto porque fue una inversión de aproximadamente 10 millones de pesos en aparatos tecnológicos que ninguna televisora tenía, digo, no sé si lo tenga ahora en aquel entonces. Y todo preparado precisamente para poder competir y poder informarles de manera efectiva en estas nuevas tecnologías de redes sociales que por supuesto han revolucionado y evolucionado la gama de la comunicación. Ya no es igual. ¿O tú qué dices, Charlie? Sí, Charlie es el que sabe más de esto. Sí, para cuando se fundó Cancun Channel. Tuve la oportunidad de estar en los inicios de esa televisora. Y sí, afortunadamente las redes sociales. La forma en que la gente consume las noticias hoy en día es a través de las plataformas digitales. Porque no es nada más subirla al Facebook y ya, ¿no? Hay que hacer estrategias para difundirla con efectividad. Exacto. Y tampoco se trata de meterle dinero al Facebook y ya nada más. No, ese es el primer error de toda empresa. Las empresas que tienen dinero piensan que metiéndole millones en publicidad van a generar ventas o sus números van a subir, pero ese es el primer error. Lo mejor es tener alcances orgánicos y eso es lo que Cancun Channel ha sabido hacer, lo que nosotros como estrategias siempre manejamos. Sí, logramos con tu experiencia, Charlie, logramos conjuntar esa experiencia periodística con la experiencia que tú tienes en comunicación, en informática, en edición de video y se generaron tres portales, vamos a llamarlo así, que nos han dado o que son referentes de Grupo Contrapunto. El Poder de Cancún, que es una de las páginas con más de 300 mil seguidores que tenemos. Ya vamos a llegar al medio millón. Ya vamos a llegar a casi a medio millón de millones. 492 mil seguidores tenemos. Tenemos actualmente en el Poder de Cancún. En Cancún Channel está este otro portal donde también tenemos más antiseguidores, pero que, y aquí quiero acotarlo, este, Charlie, si me permites. Claro. Lo más importante para un medio de comunicación no es cuántos seguidores tienes, porque mucha gente sigue a la gente en redes sociales por morbo. Exacto. Hay dos, tres comunicadores ahí que piensan que por tener muchos seguidores y vistas con eso ya son importantes. La importancia de un medio de comunicación y de un periodista está basada en su credibilidad. Exacto. En nada más. En la credibilidad. Cuando la gente te ve, no importa cuántos sean, sino cuántos te creen realmente. Así es. Eso es lo que importa. Y entonces, pues obviamente eso es lo que nos ha caracterizado a nosotros. Hemos cuidado nuestra credibilidad como un bebé. Sí. Sí. Lo que decías ahorita, Jonathan, fíjate que hace unos días nos contactó nuestros jóvenes que dan noticia roja para ofrecernos su trabajo. Nos decía que si queríamos aumentar seguidores, él nos podía seguir. Yo le dije que muchas gracias, pero nuestra línea no estaba dirigida a la nota roja. Nosotros teníamos otra línea que no teníamos que cuidar y el número de seguidores eran los que nos querían ver y estábamos satisfechos con... Por la oferta, pero no estamos enfocados nosotros a la nota roja. ¿Hay ahora portales especializados en ello? Claro. Nosotros no. Nosotros tenemos nuestra propia línea editorial. No estamos buscando fama porque no buscamos fama. Así es. Nosotros lo que siempre hemos perseguido es hacer bien nuestro trabajo con profesionalismo, pero lo más importante y lo reitero y lo subrayo y lo quiero resaltar es que la gente crea en lo que nosotros divulgamos. ¿Por qué? Porque se da cuenta, porque sabe. Ya regresamos, se desfue la señal. Es como estamos. En la zona hotelera ya. En la zona hotelera ya. Hay una parte aquí de la zona hotelera que se pierde la señal. Pero bueno, seguimos platicando con ustedes. Decía que cuidamos mucho nuestra credibilidad. La credibilidad la consideramos nosotros como el mejor baluarte que puede tener un medio de comunicación y un periodista. Así es, ¿qué es lo que nos importa a nosotros que nos crean? ¿Cuántas visas tenemos? Eso no importa. ¿Cuántos seguidores tenemos? Tampoco. Tampoco, claro. Porque cuando decimos algo sabemos que es cierto o por lo menos tenemos los argumentos sólidos para poder manifestarlo. Y eso lo pueden constatar las personas que nos siguen o las personas que hemos entrevistado siempre. Al final un agradecimiento. Gracias por entrevistarnos, porque ustedes sí les creen. O sea, yo soy su satisfacción para uno, ¿no? Porque no es lo mismo que te entrevistar tal medio que llegan ustedes y nos entrevisten y dicen no sé. No, cuando nos dieron, yo recuerdo, nosotros estuvimos pidiendo un espacio en el sistema que en la red de comunicación social, que es la radio del gobierno, y pedíamos un espacio para difundir lo que nosotros pensamos, creemos. Y se nos fue negado durante muchos años, hasta que en el 2013 nos abrieron la posibilidad. Y una de las principales condiciones que nosotros pedimos para poder aceptar, obviamente, lo que ya habíamos pedido. Digo, es que lo solicitas, pero a final de cuentas tiene que ser con ciertas condiciones. Y una de las principales condiciones que nosotros pedimos fue que nos permitieran tener como invitados a políticos de cualquier partido político, de cualquiera. PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, de cualquiera. Y así nos condujimos durante todo el tiempo, nos conducimos durante todo el tiempo, con esa apertura a todas las ideologías políticas, a todas las vertientes, para poder, obviamente, brindarle a, en aquel entonces, el radio escucha, pues obviamente, lo que ameritaba, ¿no? Y, bueno, ya surgía por ahí la idea de la creación de un canal de televisión, precisamente en el 2014, fue cuando lo iniciamos. Y fue también un aprendizaje, ¿verdad, Charlie? Sí, desde luego. Sí, porque levantar, ahorita sí que una televisión a través de las medias digitales no se da más. Sí, pero con eso dije, si puedo repetir, así que sabiendo el camino, pues se puede lograr como lo seguimos haciendo todavía. Así es, y tenemos una sorpresa, muy pronto usted la va a ver, una sorpresa que estamos preparando para, después de esas elecciones, después del primero de junio, vamos a innovar en algo también, siempre estamos buscando eso, ¿no? Innovar en algunas cosas, y ya lo verá, ya lo verá usted. Seguramente hubiera sorprendido con cada, cada proyecto que inicia Grupo Contrapunto. Así es, y pues bueno. 17 años se dice fáciles, pero hemos pasado muchas aventuras. Así es, 17 años de Grupo Contrapunto, Contrapunto Noticias. Nosotros, yo en lo particular, quiero agradecerle a todos los que nos leyeron en un principio, los que nos ven ahora. Porque, pues, ustedes nos han ayudado a seguir creciendo, pero seguir creciendo periodísticamente y seguir creciendo como ser humano. Que eso es lo más importante también. Es decir, siempre buscarle el lado humano a lo que uno hace, con la sensibilidad que requiere este trabajo, que no es nada sencillo. Que ha sido, obviamente, denostado en muchos casos por malas prácticas de otros compañeros, pero que a final de cuentas, pues, es un referente fundamental para nuestra vida. O sea, los medios de comunicación, pues, somos los que logramos que las cosas evolucionen, ¿no? O sea, si no existían los medios de comunicación, pues, cada quien haría lo que se le pegue la gana. Es correcto. Así es como muchas cosas cambian. Así es como muchos políticos no pueden hacer más de lo que de por sí ya nos han hecho, ¿no? Hemos pasado por muchas cosas y ahora nos toca, pues, aprender, a nosotros nos tocó aprender de las nuevas tecnologías y de lo que significaba este cambio. Porque antes la gente no tenía la posibilidad de hacer llegar lo que pensaba, lo que criticaba a todo mundo. Hoy con las redes sociales, cualquiera, con un solo clic, dice lo que piensa, ¿no? Y le llega a todo mundo. Desafortunadamente, el 90% de la información que se maneja en redes sociales también ha sido falsa. Bueno, te han causado problemas legales ya. De hecho, ya se quiere poner rienda al manejo de las redes sociales porque luego suenca la barbarie. Sí, pero antes estábamos acostumbrados en que los medios convencionales eran los únicos que divulgaban información falsa. Esa es otra. Ahora está en la red. Y dime tú que qué de lo que nosotros consumimos como información que tanto es real. Porque ya no cuenta el que te lo diga a una persona, este, por ejemplo, antes que te hablara un presidente de la república, un gobernador, un presidente municipal, era lo máximo, ¿no? La gente le creía por sí mismo, por el simple hecho de la investidura. Claro. Hoy por hoy no. Hoy por hoy, lo primero que hace la gente es poner un tela de juicio, poner en duda la palabra de cualquier mandatario, de cualquier gobernante. Y esto se debe precisamente a la revolución y evolución de los medios de comunicación. Se lo debemos a las redes sociales. O sea, hay muchas cosas positivas que hay que entender y que hay que aceptar de las redes sociales. Y esto es algo que nos ha ayudado. Ve, por ejemplo, ahora mismo nos estamos dirigiendo a ustedes, dándole una vuelta a Cancún. Antes, forzosamente, tendría que haber sido en un estudio de televisión. ¿Sí o no, Char? Sí, así es. Absolutamente las redes sociales llegaron por a cambiar. Yo considero que para bien y las empresas y las televisoras, políticos, lo que sea que no se actualicen hoy en día, están destinados a desaparecer y no ser escuchados. Y algo que nos ha caracterizado también a nosotros es precisamente esa manera distinta de ser. Sergio Mastez, el director general de la empresa, el que se encarga de organizar, digamos, y determinar cómo fluye la información en nuestros medios de comunicación, en este grupo Contrapunto. Y, pues, es un señor respetable, honorable, nadie puede señalarlo de nada porque así él se ha conducido siempre con rectitud. Somos gente íntegra, eso es muy importante. Y entonces, Charly, un joven destacado, que además tiene muchas ganas de seguir creciendo, pues es un gran ejemplo también de la tenacidad. Y a pesar de su juventud, que no tiene nada que ver la edad, es una persona muy prudente. Que eso es importante. Que eso es muy importante. Claro. Muy importante. Entonces, podemos tener muchos defectos, pero lo que no nos corresponde o lo que no nos caracteriza es no somos ni gente soberbia, ni gente vanidosa, ni tampoco ambicionamos más de lo que sabemos que ya hemos conseguido. Y eso, eso es lo que nos viene satisfecho a 17 años de haber fundado Grupo Contrapunto, de haber iniciado, nos da gusto haber iniciado desde abajo. Y nos da gusto que hemos pasado por muchas cosas y que ahora, ya sólidos, nos seguimos manteniendo. Sí, porque han existido voces que siempre nos han querido opacar, y sí, como es que ustedes es posible que sigan existiendo, y siempre decimos el profesionismo y el trabajo, siempre van de la mano de la sociedad, que nos creen, que nos crean. No somos uno más del montón, somos una referencia del periodismo Quintana Roo. Y tenemos reglas muy claras, además, ¿no? En nuestras reglas, que además iniciamos con ellas desde el 2002, una es el respeto. Nosotros respetamos a los políticos, respetamos a la gente en general, no importa quién sea, respetamos a todos. Dos, no nos creemos nada. Es decir, sabemos que hacemos un trabajo que le sirve a la comunidad, pero no nos creemos el cuarto o quinto poder, porque eso solo existe en la fantasía o en la ficción, ¿no? Sí, es verdad. No está institucionalizado como tal, entonces no nos creemos con ningún poder, por el contrario. Sabemos que el único poder que tenemos es el de informar, y ese es el único que nos caracteriza. Entonces, no nos creemos con ningún poder. 17 años se dice fácil, pero como diría, seguimos adelante, y con más venidos que nunca, y con más proyectos, y como niños con juguete nuevo. Diario, ya se le ganan, ¿no? Así es. Y bueno, ya este viernes inicia el proceso electoral, la campaña, las campañas políticas. 15 de junio. 15 de abril, perdón. 15 de abril, empiezan las campañas. Es el 2 de junio, ¿no? La elección. 2 de junio, correcto. 2 de junio. Son pocos días de campaña. 45 días. Pocos días, sí. Ya te cansaste, ¿no? Nos estamos agarrando, nos estamos turnando para agarrar el bastón. El viernes empiezan las campañas, y como siempre, nosotros vamos a ser muy abiertos con todos los candidatos. Aquel candidato que quiera acercarse a Cancún Channel, a Contrapunto Noticias, y que le demos el espacio que requiere, con todo gusto lo puede solicitar, a Sergio Masté, y les damos las entrevistas, con todo gusto. Esperamos que esta elección sea, pues, ejemplar. Yo, en lo particular, no veo nada innovador. Hay curiosidades, por ejemplo, el PRI postuló, o está postulando más bien gente, gente que, a lo mejor, en otras circunstancias, no habría tenido la oportunidad de ser candidato a diputado local. Es correcto. Pero que los más avesados políticos, PRIistas, los más, este, los de siempre, pues, esta vez decidieron no jugársela por el miedo a que, a quedar en ridículo, porque, por la fuerza que, que representa todavía el partido Morena y Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues, mandaron al ruedo a otros, ¿no? Esa es una, una de las curiosidades. Va a haber muchas caras nuevas, que eso también es positivo porque, pues, se abren espacios, ¿no? Es, es correcto. Yo creo que el que lleva más partidos, perdón, más políticos conocidos, es Morena, porque está reciclando a muchos políticos de otros partidos. Sí, sí, sí. Sí, a mí me preguntaban, por ejemplo, oye, ¿y quién crees que sea mejor candidata? Susana Hurtado o Erika Castillo. Y yo dije, pues, son lo mismo. Son lo mismo. Erika Castillo realmente, pues, es, es el, es Erika Castillo, su papá, el que se hizo millonario en el sindicato de taxistas, y, este, siendo líder de los taxistas. Entonces, y, pues, como él no le interesa la política porque a él le interesan los negocios, pues lanzó a su hija, que sí le gusta la grilla, ¿no? Sí, pues, con respecto de regidor. Pero ella, sí, ella demostró en el, en el cabildo que no, no hizo nada por la gente. Entonces, no hay nada que ofertar. Y Susana Hurtado, pues, lo mismo, o sea, ha tenido cargos públicos y, y no ha demostrado, y ella fue diputada, o sea, no ha demostrado en lo absoluto nada. Entonces, pues, es lo mismo. Y si la gente, si el electorado tuviera esa suspicacia de razonar su voto, pues, seguramente no votarían por ninguna de las dos. Es correcto. Ninguna vale diría la pena, ¿no? Y, bueno, y, pues, así están muchos, ¿no? Muchos están así. Hay gente nueva, mira, por ejemplo, me llama, me llama mucho la atención esta chica, Renata Güemes, esta croquista, que, pues, es comunicadora, por cierto. Sí, sí. Y me parece una imagen fresca que valdría la pena darle una oportunidad de entrar al Congreso. Pero, pero, pues, no la conoce mucha gente. Y ya el voto corporativo ya no es lo que fue en su momento, ¿no? Hace muchos años. Entonces, hay que ver cómo van a estar las cosas. Sí. Cómo va a seguir el proceso electoral. Pero, bueno, muchas gracias por permitirnos hablar con ustedes desde esta vía. Gracias de verdad a todos por permitirnos llegar a 17 años de Grupo Contrapunto y por mantener, pues, pendientes en el video aquí en Cancún Channel, estos cinco años que ya llevamos transmitiendo y que seguramente van a ser muchos más. Gracias, Sergio Masté. Gracias, Sergio Masté. No, al contrario, gracias. Un gusto por trabajar contigo. He aprendido mucho de ti por tu tenacidad. Siempre he admirado eso, tu tenacidad. Cuando todos pensamos que nos podemos caer, al contrario, tú saltas inmediatamente y siempre dices, vamos para adelante. Ese es un motivo de admiración. Como bien dices, seguimos adelante. Gracias, Carlos Guillén, Charly. No, al contrario, gracias a usted por la oportunidad de seguir colaborando con ustedes. Nos vamos a seguir adaptando a las nuevas tecnologías, a los cambios. Y pues, seguimos en el barco y no nos vamos a tirar al agua. Pues, ellos son mis amigos, mis compañeros y mis socios. Los tres somos los que conformamos Grupo Contrapunto. Y siempre a la orden. ¿Vamos a dejarlos como documental? Sí, vamos a apagar esta transmisión y continuamos con un documental que editó precisamente el maestro Carlos Guillén. Es un documental sobre la existencia de Contrapunto. ¿Me ayudó a cualquier? Este, no, no. Que lo hicimos el año pasado. O sea, no es de este año. Es del año pasado. Tiene que ver con mi historia y con la historia de Grupo Contrapunto. Vamos a dejarlo salir. A ver si tú dices que lo hayan finalizado. Hasta luego.